Es tu Iufrenes Zulu que traduco chitión. Es tu serchante, lajaro a lobo. Miña gorda. Es tu popolo que tú no has visto las canciones. Seguí y traduco su nin. Ni hija bu providiri y on inteligentan. Mi pasas. Cae que hondiros. Prefero tu nigas, signor Vimbero. O signor Vimbero. Ni al venas al vi. Porque levo una y vendalloi. No hay mercado. No hay gran tigre. Ni laudas Carvín Beret. Ni al venas al vi. Y... Forgueses. Pentillare. Y chichar o rompa allí. Salón. Salón. Un vino. Mil charlas. Vino argentino. Un buen vino.